hola 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 qué tal qué tal bueno acá vamos a aprovechar a hablar un poco de tango tango danza pista es el tango más lindo entre comillas porque obviamente la gente muchas veces como no tiene idea lo que quiere ver es no sé espectáculo pero claro no una cosa es la coreografía y otra cosa es el tango improvisado no hay con qué darle no este bueno al que ha estado en el tango yo diría al que ha estado estará porque es muy difícil después que uno ve lo que es el baile queda atrapado sanamente atrapado bueno acá soy psicoanalista este hace cerca de dos décadas que estoy en el tango y está y sirve decir también algún otro comentario ya asociación de ideas porque son muchas cosas que quiero plantear de dónde dónde vamos incursionando con él con el tango y las experiencias siempre es bueno transmitirlas digo porque justo en estos se están dando las últimas milongas en creo que uno de los mejores lugares en los últimos tiempos este ya que por lo pronto en lo personal la milonga más linda que haya conocido en uruguay es para mí y creo que lo he hablado con muchas personas y hemos coincidido ha sido de la morocha ahí en garibaldicas y montecaseros en el club húngaro que lo ya que estamos de paso cañazo comento ahí a los que están en el tema del tango estamos pero digo los que quieren organizar yo fui siendo adolescente menor de edad concretamente con 14 años ya era de jockey entonces no es que no me guste me encanta pero no elijo hoy por hoy eso elijo elijo el baile este y no uno puede decir a veces hay muchos que están también de disoc y bueno dan clases y están en el baile etcétera no a mí me gusta ir a bailar y está pero a lo que voy es que en el húngaro en plena pandemia hablé no me acuerdo ni por qué fue que hablé y me dijeron que si hoy o mañana surgía estaban abiertos porque quedó muy buena impresión un lugar muy cómodo con una linda propuesta además de una cantina muy prolija todo estaba muy lindo la música las exhibiciones todo muy bueno pero hoy considero que bueno para los que nos gusta incluso los lugares más descontracturados menos formales no hay con qué darle a las pistas en espacios públicos y ahí voy a hacer obviamente de esto mismo ya un comentario importante pero voy hablando de titulares más generales este bueno quedaría abril y a veces se ha extendido alguna ahí no sé muy bien porque no no tengo vínculo con la organización excepto con algunos de los dishoques este pero de la organización no no mucho pero quedaría o sea poco más de un mes por ahí una cosa así un mes bueno y después este estaría bueno que haya actividades como por ejemplo la del sodre que bueno son pocas en proporción porque o sea la gente que le gusta la milonga le gusta ir todas las semanas aunque sea una vez pero todas las semanas y ahí hay una por mes si mal no recuerdo así que bueno y además este claro hay gente que trabaja en esto yo no gano un peso no no gano un peso en nada acá en youtube no no es que en el tango no gano nada este en mis mi canal tiene de psicología de mi doctorado de psicoanálisis de fútbol de política en fin y nunca gano no lo hago con intereses económicos bueno pero volviendo volviendo al tema este ahí cuando comentaba lo de que soy psicoanalista este también y ahora acabo de mencionar que soy doctor digo porque el otro día digo vamos a hablar de un tema muy o sea voy a incursionar en muchos temas sin profundizar capaz que en ninguno mucho estaba una instructora docente profesora ella creo que se llama se auto llama este profesora doy clases soy profesora si creo que en fin yo o sea claro le dije cuando uno dice soy profesor ya está en general muchas veces uno puede preguntar cuál es la formación no creo que igual eso ya lo he planteado este quien se recibe vamos a llamarle así este en la formación que hay vamos a a redundar diciendo formalmente en el sodre por ejemplo ellos mismos digo porque todos conocemos gente que se recibió de esa carrera universitaria de danza y ellos mismos dicen pero yo no me puedo llamar profesor porque o sea cumplí con un montón de cosas pero y bueno y al revés alguien que no hizo el sodre no tiene una formación vamos a llamarle formal entre comillas puede ser el mejor profesor no sé en cerrajería capaz que es horrible la la comparación no sé un bicicletero un carpintero o sea le encantó aprendió y puede ser el mejor para enseñar ¿no? y en el tango es todo un tema ¿no? porque obviamente no 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 habría algo o sea el que evalúa si uno es buen profesor es la gente que va con ese profesor pero también hay un tema de autoestima ¿no? este el que se la cree o es audaz etcétera etcétera es el primero que se va a definir como profesor y de repente gente que sabe muchísimo no se anima a llamarse así y ha pasado muchas veces en esto de mis propuestas de de algo que está podemos decir es una algo que un fenómeno algo que irrumpe porque no es algo común cuando debería hacerlo ¿no? este ya lo expliqué y no no cuesta nada muy a la pasada comentarlo esa propuesta ese proyecto como se le llama hoy por hoy este tipo de de ideas este muchas mujeres que bailan bien no se animan a hacer la partener porque dicen no pero yo no o sea no tengo no soy quien para enseñarles a otros es muy fuerte porque o sea uno dice pero no pero si vos bailas ya sabes lo que estás haciendo entonces ahora ahora si alguien te explica todo cada cosa que estás haciendo con palabras ¿no? y si querés ir hasta lo científico porque o sea a lo que voy concretamente es que por ejemplo bailé con una profesora que bueno ya se define en seguida clases y no estoy diciendo nada malo ni bueno este en Maldonado está más concretamente en Piriapolis es argentina ella y bueno y quedamos encantados bailando juntos yo nunca le había preguntado si era profesora o sea para bailar vi que bailaba lindo y bueno ahí ya tengo hasta para un comentario para hacer porque si ella hoy o mañana lo escucha va a ir acá o sea porque yo no quien soy para corregirla pero a veces se da ella por ejemplo me hizo algún comentario de cosas cuando yo le dije voy a hacer te animas a que haga figuras medias que no hice nunca y me dijo si dale si sale si no bueno y ahí me dijo algunos comentarios acerca de vamos a llamarle como cosas que notaba ella en la marca ¿no? esto es tremendamente importante para el que está más o menos ya en el baile pero otros capaz que no entienden mucho pero está bueno que vayan entendiendo por qué se plantea todo esto bueno en resumen este ella me dijo no pero lo que pasa que yo tengo hasta de pedagogía sí claro y psicología me comentó como cursos de entonces le dije no pero claro yo soy psicólogo soy psicoanalista si es por eso no pero claro pero también yo hice hasta de cosas de este para de anatomía y todo ese tema del funcionamiento de y yo no le dije nada después que terminamos le dije ah bueno si es por eso yo soy doctor ¿no? soy médico veterinario y ahí sí reconoció que bueno no hay con qué darle o sea digo uno tener muchísimas cosas pero no vuelvo al tema o sea la autoestima es todo un tema para los que por ejemplo no nos llevamos el mundo por delante no nos la creemos etcétera etcétera ya me ha pasado lo comenté en algún audio anterior que me han dicho no pero si no te la crees si no vas creyendo que vas a ser el uno etcétera etcétera si vas no te animas a sacar este bueno no te animas a hacer figuras no te animas a esto lo otro es como que vos mismo te estás cercenando ¿no? todo un tema tema muy lindo e importante bueno pero volviendo al tema de de la formación etcétera etcétera y de de todo este tema de de quienes pueden dar clases etcétera etcétera más o menos la idea es esa ¿no? de que no hay es como el mejor pintor o sea Picasso no es porque Picasso le hayan dado el título entonces Picasso fue Picasso porque hizo pinturas buenas y acá es tremendamente importante tener en cuenta que el mejor este ah y voy a hacer un comentario respecto al tema este de las mujeres que no se animan ¿no? también tema autoestima ¿no? pero lo que voy es eh 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 o sea es la gente que le pone el lugar Picasso fue Picasso porque la gente eh eh valoró lo que Picasso realizó este no digo que sea el mejor pintor ni mucho menos ¿no? el mejor artista ni mucho menos fue un artista muy conocido y es eso ¿no? pero vamos a lo otro a claro cuando uno tiene la formación este y además le gusta o sea a veces uno no se da cuenta hasta que empieza a incursionar en el tango y dice si acá lo que pasó fue no sé saqué de eje no no fue claro el cambio de peso acá no disocié y uno estando en el otro lugar en el de aprendiz digo por lo menos mi experiencia me acuerdo eh recién estaba en el primer año entre comillas el primer año que estaba en eso ¿no? es que el primer año como hay normalmente en el liceo paso a segundo ¿no? el primer año que estaba en el en una academia llamémosle en un grupo de aprendizaje bueno mis instructores eran este ambos psicólogos eran compañeros de colegas compañeros de facultad una ella y él lo conocía pero él había entrado antes creo no sé si se recibió antes pero sí creo que se recibió antes también eh y yo veía que me sorprendía pero que me gustaba me sorprendía porque claro yo estaba recién aprendiendo pero me gustaba eso ¿no? no fíjate ahí que vos el paso tenés que hacerlo en este caso no es un ancho de hombros sino no el codo acordate que el codo va y hoy soy un detallista si quiero serlo en el baile no en el baile bailo más o menos lo que sé y me puede salir bien o mal pero si quiero serlo me doy cuenta de todo ¿no? sea entre comillas entonces a veces por ejemplo uno marca cosas y no no salen tan prolijas esas cosas porque con quien estamos bailando por ejemplo es la primera vez que bailamos es una persona que no es del mismo estilo que nosotros y capaz que tampoco sabe mucho muchas veces y a veces pasa de que bueno que la persona dice directamente no mira que yo acá que tengo que hacer no que tenés que hacer no te voy a decir porque si no estaría quiere decir que vos haces las cosas que yo te digo que tenés que hacer y no los estás pensando cuando sale es que lo sentís no no te voy a decir que tenés que hacer si no tendrías como una obligación de que si yo hago tal cosa vos tenés que hacer tal otra sale o no sale y si sale o no sale depende de que estamos bailando que estilo estamos bailando y si está bien marcado y si ella entiende que se está marcando acá vale la pena hacer una acotación tremenda no a veces algo que está muy bien marcado que lo hicimos 5000 veces y salió siempre prolijo y nunca hubo ni dudas siempre lo tenemos muy bien incorporado y con alguien no sale y todavía a veces dice no entiendo que me quisiste marcar hasta molesta es porque no lo sabe como no lo sabe entonces dice esto que me está marcando es incorrecto todavía es eso es todo un tema no solamente que no lo sabe no solamente que está en una podríamos decir en una inferioridad de condiciones para poder hacer determinado estilo sino que todavía se enoja porque le estamos marcando algo que para ella supone que es malo mal marcado eso no es correcto es porque te equivocaste y uno sabe perfectamente no le puede decir no pero mira que esto está bien marcado esto mira o sea te lo muestro con otra persona si querés ahora en la tanda te muestro que sale agarro al azar decime con quién te muestro y sale ocho mil veces si lo hago siete mil sale ocho mil hago siete mil se la marco y sale ocho mil porque sale más que el cien por ciento de las veces pero vos no lo sabés y todavía se enojan ese es un tema tremendo tema bueno volviendo volviendo entonces uno le puede decir hasta con temas técnicos acá es propriocepción acá son las terminaciones nerviosas esto se llama base de sustentación temas técnicos o sea porque o sea yo tengo la formación o sea toda mi vida hice y además amo lo que es la biofísica en primer año de veterinaria teníamos biofísica y biomecánica y y bioquímica y bio en fin biostatística todo teníamos entonces hasta optativas ¿no? etcétera o sea que uno lo sabe entonces a la persona si dice no yo no capaz que me sale bien hasta vos decís que bailo bien ¿no? porque cuando uno la invita la invita porque ve que hace el mismo estilo que uno y que tiene facilidad para responder a determinadas marcas que uno le va haciendo o sea tiene incorporado mucha cosa muchas veces vienen de otros movimientos danza árabe danza palestina vamos arriba palestina ¿no? bueno este o cualquier otro ¿no? este contemporánea valet ¿no? y entonces este uno claro no precisa ella lo va a entender sobre la marcha lo aprende enseguida ¿no? acá es un cambio de peso acá hay que disociar acá se el abrazo se se abre el abrazo se abre y se cierra es fundamental eso ¿no? entonces este no precisa que sepa más que algo o que le guste yo estoy seguro con que le guste alcanza para digo todo esto porque sigo obviamente no o sea no voy a entrar en los detalles socioculturales actuales de que o sea profesores que hace años que están en el tango y que están son muy conocidos muchas veces lo dije y lo vuelvo a decir no tienen el teléfono de gente la gente no le da el teléfono no acuerdan ni le avisan y le aviso yo por ejemplo a una profesora muy conocida que da clases ahí en la serena y dio en su joven tango y en todos lados a veces le informo yo y me dice gracias Fer porque no no tenía idea que iba a ser tal cosa no no tiene ni idea porque porque hay muy poca estamos en el mundo se logró muy bien el plan cóndor llevado a su máximo esplendor no tener toda la comunicación controlada por el sionismo y que nadie se comunique como ser humano o sea no hay o sea se rompieron la cohesión la cohesión entre comillas hoy es por redes entre comillas y nadie está todo el mundo comunicado y nadie está comunicado todo el mundo incomunicado bueno eso lindo tema voy a a entrar en para variar porque son muchos temas que quiero mostrar hace bueno esto esto que estamos viendo por ejemplo si lo hacen en tempo correcto están apoyando están haciendo el movimiento en función de la musicalidad acá no puedo poner música y hay temas que son de un tempo lindo y rápido o sea bien marcado etcétera y uno lo quiere bailar al tempo que quiera haciendo lo correcto así como las figuras etcétera y ahí invito yo tengo dos carpetas digo porque vi que personas que me siguen ahora estamos yendo hacia los 500 suscriptores este gracias muchos son también por tango otros son por el fútbol pero creo que la gran mayoría psicología ni hablar y psicoanálisis y capaz que política y de fútbol también este tengo videos bastante polémicos entre comillas este pero bienvenido a la polémica este entonces estoy teniendo digo o sea no es un canal que esté dedicado a a hacer marketing ni publicidad ni nada sino simplemente subir cosas de interés y bueno a lo que voy es que o sea invito a una de las carpetas bueno uno ve las carpetas y hay una carpeta que es sobre 100 creo que son ciento y pico por ahora capaz que hoy mañana son 5.000 no importa son ciento y pico de links de estilos que en lo personal me gustan diferentes si algunos con alguna figura explicada ahí o sea o clases de tango etcétera para tener un poco la variante de toda la gama que por lo pronto a mí en lo personal me gusta pero también subí hay otra carpeta que es sobre todo mis análisis de todo tipo técnicos de análisis del contexto de los códigos etcétera y en esa carpeta supongo que van si va a ir ahí deberían ir pero todavía no estoy o sea porque subo mucho video y estoy desfasado no estoy pudiendo llegar a a tener todo emprolijado en sus debidas carpetas para nada voy haciendo lo que puedo tengo más de 2000 videos pero en esa carpeta que es sobre los análisis personales que hago del tango tómenlos o déjenlos ahí muestro figuras más por lo menos que en lo personal eso es selección personal las quiero practicar o me resultan más que no las he hecho y quiero aprenderlas etc figuras complejas entre comillas las más avanzadas que tomo de los distintos grandes exhibiciones del mundo y las tomo y hago fracciones y voy juntando las fracciones y bueno queda un video solamente de figuras complejas que están ahí para que quien quiera las haga y quien quiera también empezar alguna mujer que quiera empezar gratuitamente estamos a las órdenes porque no sería hipócrita de mi parte de no decir que a mí me sirve tener con quien practicar esas figuras ahí está mi ganancia no lo hago con fines económicos pero está vuelvo a decir esto hace poco hablaba con alguien que quería organizar no me acuerdo dónde y que si me lo contó bueno víctor creo que todo el mundo se acuerda quién es víctor que hace poco lo operaron este veterano muy conocido en las milongas este yo lo conozco de alguna vez que incursioné en la avalancha y al final le gustaba mucho mi estilo y me dijo bueno avísame cuando vayas a algún lado avísame que voy contigo porque le gustaba un poco en aquellas épocas este el estilo del tango que bueno que es el estilo de esto que estamos viendo de figuras figuras entonces a lo que voy es en esos recortes si están en tempo y esos que hacen exhibiciones están en la milonga callejera obviamente lo único que tiene que pasar es dos cosas tiene que haber espacio o la persona es responsable de no tocar a nadie y hacer lo que quiera o sea en otras palabras cada uno baila como quiera y pueda sin embargo esta obviamente no es la primera y la segunda sino que es muy común ver y en general son veteranos que quieren bailar algo más conservador y nadie le obliga a hacer nada cada uno tiene su derecho de bailar como quiera pero ya lo he visto en distintas ocasiones que se quieren como mostrarse despectivos y molestos ante el que hace este tipo de baile este tipo de tango paran como que mirando como diciendo no molestes cuando terminarás de molestar y hasta dicen gritan va a haber que sacarle la pila a este así hablando con la pareja de baile o a otra para buscar cómplices entonces uno dice no pero el desubicado sos vos o sea dejá bailar a la gente como quiera y pueda me acuerdo que en el sodre en esas milongas de invierno en el sodre había una pareja que o sea que le llaman me parece que es incorrecto porque lo que buscan es todos tenemos capacidades diferentes no me parece valioso ese término capacidades diferentes entonces al final discriminan más no tenía algún problema de base biológica estructural o sea algún problema tuvo y tenía un problema para bailar o sea no era que fuera solamente rengo no tenía un problema motor serio y lo que importa es que la persona se divierta con su pareja sin molestar a nadie la muchacha o la creo que eran jóvenes la gurisa capaz también también creo que tenía un problema y bailaban ahí lo que podían me parece que no que no está bueno eso que se ponga alguien en el lugar de yo soy el que bailo bien y estos son los desubicados etcétera no me hace acordar obviamente a mí me gusta bailar con mujeres no si quieren piensen que es algo para psicólogo lo que antes se consideraba normal ahora capaz que es anormal yo ya obviamente tengo mis videos hablando de ese tema así que 0-3 lo buscan y ven mi opinión al respecto pero me gusta bailar con mujeres siempre me gustó bailar con mujeres y además o sea en lo personal si me dan a elegir haría todo con mujeres me encanta estar con mujeres excepto hay cosas que claro uno quiere jugar al fútbol y capaz que puede ser misto o capaz que es otra forma de jugar entre varones yo que sé pero quiero decir no 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 hay que verle la quinta pata al gato no buscarle problemas en donde no los hay no pero a lo que voy es que se hizo todo un problema obviamente y se aprovechó para escrachar mucho a a un colectivo que hace bailes en la plaza del entrevero llamada así plaza fabini este ahí en 18 de julio o sea vuelvo al tema si no molestan a nadie dos mujeres que bailen o dos hombres que bailen juntos cuál es el problema el problema de ellos o sea si hay un problema como cada uno tiene su problema no sé entonces eso de ponerse en el lugar de paro para ver porque a ver qué hacen como diciendo están molestando a ver que tomen una distancia así podemos bailar tranquilos esa cosa tan espantosa lo he visto hacer a otros a mí a quien sea y diciendo esas indirectas hay que sacarle las pilas etc y uno tendría que decir no pero ponete pilas vos entonces veterano no molestes o no y entramos en una discusión pero a lo que voy es que cada uno tiene que bailar lo que quiera y ahí está bueno para otra cosa que ya lo he comentado de que en Argentina también o sea no es un tema de que Argentina bailan otro tango es el mismo tango ¿no? esto es fundamental para los uruguayos también para los argentinos pero más que nada para los uruguayos o sea por eso mi página que todos los argentinos de todas las milongas me piden o sea tengo no doy abasto sinceramente tengo como 200 solicitudes voy yendo porque yo soy una persona que miro a quien voy a aceptar y que no hoy está bastante más complicado y bueno acepto un poco más fácilmente entre comillas porque ya es como una página que bueno es para todo el mundo que quiera tangos ya está porque está complicado antes era muy selectivo en el sentido de que gente que más o menos vamos en la misma línea etcétera etcétera porque para qué discutir con gente que no que no quiere el mismo tango o el mismo lo que quieras no van con la misma idea lo que quieran entonces para qué pelear no hagan su vida yo hago la mía etcétera bueno pero a todo esto voy con el tema de que esos mismos que vemos tipo plaza del entrevero que hacen un tango más capaz que podremos llamarle más conservador no hacen tantas figuras figuras complejas este estilo de baile que estamos viendo acá no es habitual que lo hagan en la plaza del entrevero y eso se aprovecha no solo por los argentinos sino más que nada por los uruguayos a llamarle tango oriental no entonces es como que el tango aburrido para muchos es aburrido nos gusta hacer figuras a esta gente a esta pareja no le pidan que haga ese tipo de baile caminado y a veces algún ocho y ya está ¿no? ¿quieren? vieron que no paran de hacer figuras está bueno entonces o sea es como que tendría que haber dos pistas entonces para los que quieren bailar conservador y capaz que hasta ellos son los que molestan entre comillas para que vean que no o sea porque otros quieren bailar y la serení a las doce o sea doce menos si quieren menos diez las últimas la última tanda o sea la gente quiere ahí es como que en el cierre uno más o menos incursionó un poco en el tango verá que ahí el conservador en general no está los que quieren o puede estar pero que se maneje sabe que se va a tener a una milonga con muchas figuras y muchas parejas haciendo muchas figuras porque es el momento en el que ya los otros se fueron muchas veces porque ya saben o porque se cansaron y lo que o sea el que está acostumbrado a milongas y le gusta el tango y el baile y no y se dedica a eso muchos son instructores profesores etcétera etcétera y que se dedican a eso no no arman todo para ese día poder ir hasta las 1500 entonces el que tiene cansancio sueño bueno que vaya y duerma tranquilo ya está entonces capaz que uno podría decir el que molesta es el conservador ¿no? este ahí enlenteciendo el movimiento el avance ¿no? o sea nadie o sea si quieren nadie molesta a nadie pero menos pensar que el que hace figuras más complejas y que no hablo de mí ahí no hablo de mí esos que hacen muchas figuras bailan muy bien este son para exhibiciones etcétera no son los que molestan ¿está? entonces sacate vos el problema o ponete unas pilas para poder ir a la milonga y no molestes más hablando con indirectas etcétera ¿está? tremendamente importante bueno la gente que va por primera vez este son distintos temas ¿eh? verán y ya estamos en treinta y pico bueno comento alguna cosa muy a la pasada también ¿no? este a veces hay madres que van solas con sus hijos y quieren bailar esta por ejemplo este último esta última milonga me pasó con dos madres que estaban con sus hijos ¿no? porque hay mucha gente que va pero sus hijos no van porque ya son grandes o porque están con otra gente ¿no? y ahí puede ir perfectamente esto es un ambiente muy familiar ¿no? y ahí hay dos cosas que están buenas o más pero digo por ejemplo una estaba con sus dos hijos una madre y al final pasaba por donde yo estaba y bueno le dije porque me dio la impresión que venía para la milonga y iba a bailar y no la conocía me parece que me dijo que no que nunca había ido y me dijo sí dame un segundito y bueno desapareció y bueno y ahí saqué a otra persona que estaba cerca donde yo estaba y era otra madre justo y esa madre tenía a su hijita que tendría no creo que más de siete años y estaba con ella en la pista y ahí le dije pero ojo en la pista viste está porque o sea la gente no quiere que haya gente no bailando en la pista porque no o sea la llevan puesta a una aburiza de siete años que no entiende ¿no? y para peor se ponía atrás de ella y está ahí uno quiere hacer un giro lo que sea todo un tema ¿no? este eso es importante primer cosa hay varias cosas importantes ahí ¿no? más de códigos podríamos decir si uno está con otras personas que las personas queden fuera de la pista en la pista tienen que estar solamente las parejas en lo posible códigos de buena milonga ¿no? después si esto es una cosa más anecdótica si alguien por ejemplo este no no o sea vemos que sabe hacer ocho sabe hacer sus giros este el cambio de peso entiende las insinuaciones alguien que tiene mucha facilidad ¿no? esta madre por ejemplo tenía mucha facilidad pero además lo que sí tenía es que y me pasó con la otra madre supongo que están superada o sea digo desbordada por muchas cosas ¿no? el hecho de tener que cuidar a sus hijos y bueno genera una tensión y querer bailar también y que eso le genere también una dificultad para poder de estar uno dar o sea con todas sus ganas en el baile y no tener que tener tanta tensión atención afuera que eso genera tensión ¿no? a lo que voy es que uno ve muchas veces que la persona bueno bailé con la primera con la que bailé era española ahí está y estaba creo que la primera o la segunda la segunda con la que bailé fue esta española creo que era de Madrid y está y o sea estaba o sea uno veía que no iba o sea siempre hacía algo de más y además sus movimientos eran como muy exagerados no de amplios exagerados de movimientos con mucha energía y al final o sea uno pone pausa a propósito para ver para arrancar como de vuelta de cero y ella seguía ¿no? entonces ahí le terminé diciendo no pero estás con mucha energía y después se reía y me dijo sí reconoció y bueno está y era o sea a veces puede ser que uno esté a veces con determinadas sustancias porque se consume muchas veces y bueno y eso genera un problema en el manejo de la energía bueno pero puede pasar de que uno baila entre comillas correctamente marca bien y todo bárbaro y esa persona con mucha energía exagera un movimiento ahí sí hasta ampliándolo y mucha energía en el giro no sé en un en un 8 en una volea todo un tema y ahí todo un tema también porque sí puede que uno tenga todo controlado entre comillas no es un poco la idea del que lleva la el rol de de la marca y ahí puede pasar que la mujer termine contactando a alguien y ahí o sea es un aviso de que bueno a partir de entonces no no puede no se puede hacer este con ella determinadas figuras porque ya se sabe que bueno que no está respondiendo a la marca correctamente no solamente porque si baila o no baila bien sino porque le agrega algo que de repente en una exhibición está todo muy lindo un espacio exhibición en general es uno solo una digo una pareja sola quiero decir ¿no? una sola pareja no y entonces tiene toda la pista todo un tema bueno eso por otro lado pero hablando de algo que me parece tremendamente importante y que no lo dije en los otros audios es que tengo que ir redondeando las personas que van por primera vez no entienden por ejemplo que se corta después de una tanda viene la cortina musical ¿no? y ahí en la cortina musical ya antes de que me olvide voy a decir algo que me parece tremendamente importante lo digo casi todos los audios hoy por hoy cada vez lo voy a decir más había una milonga que yo nunca fui creo pero hoy tengo que decir había porque se llamaba vieja viola pero me han dicho alguien que va y me dijo a veces pasan ahí como para cumplir con alguien pasan unos tangos pero es tropical la plaza del entrevero se convirtió en algo híbrido se hace un poco de tropical y a veces de tango o sea lo que quiero decir es el gran enemigo del tango acá voy a hacer un paréntesis y es tremendamente importante lo que voy a decir estaba hablando con una persona que vi que estaba ahí y parecía como que quería bailar y nadie la sacaba pero estaba en una posición que normalmente uno está muy cerca de la pista y uno dice pero hasta ahí es incómodo no te van a sacar se terminó la memoria después lo sigo después lo sigo en otros porque si no ya no no puedo saludar y queda cortado y queda feo temas importantes pero lo retomo un saludo un saludo